¡Suscríbete al canal! La jugada con Wilson Díaz Abría Díaz y recupera Mendizábal para Zololá Que va a poner a jugar en cortito A Cristian Lima, abre Lima sobre Amar Dienao Perdió la jugada Zololá que pudo haber profundizado El argentino Fabián Castillo Amar Dienao, atacan los murciélagos Viene el centro, el segundo palo Está buscando jugar muy Pero no lo hace, creo que detiene demasiado El balón del toque largo para esta Cuy Insiste para buscar a Jorge Mario Acmak, puntualito aparecía El cuadro Zololate con Nelson Carrasco La roba al petizo Barrancarra Ahora el equipo de Kiché Aquí si hay falta Hubo falta sobre el jugador Acmak, adherente del equipo de Xela En su momento y ahora quiere serlo con El cuadro del imperio Ataca William Ramírez, aquí viene Kiché La pelota al corazón del área De cabeza la buscaba, cortaba Jonathan Sandoval Arranca otra vez Amar Dienao Los murciélagos en ataque Mendy Sabal, el colocho Barrera Ataca a los murciélagos Ataca Zololá Va a intentar meterse dentro del área El toque a quien se la dio el colocho No había absolutamente nada No solo de primera división A Liga Nacional, de segunda a primera No estoy seguro No tengo el dato exacto Pero en algún momento también de tercera a segunda Por alguna razón Movimiento que maneja Zololá Abren bien la cancha para Mendy Sabal En la entrada del área Puede cargar el centro La pelota al corazón del área De cabeza conectaba Otra vez Zololá Insiste la busca Valerio Morales Se puede animar en el lanzamiento largo Insiste Morales La pide sobre uno de los costados del conjunto Zololateco Abren bien la cancha para el colocho Barrera Cambia de costado Va a buscar a Cristian Lima La maneja Lima La devuelve Y no pasó absolutamente nada De costado para Valerio Morales Va a intentar salir El cuadro Zololateco Aquí viene Morales Que le puede pegar largo de pierna derecha La pide a Mardienau El colombiano Y cerquita Hace la jugada individual Atacan los murciélagos Lo marcan de cerca Insiste Morales Se puede animar con el remate Morales Por fin Sobre el minuto 26 Vimos un lanzamiento largo Morales que cambia completamente de costado Busca Edi Reyes La roba Wilson Díaz No hay falta Movimiento en ataque Que marca Luis Zúñiga Arranca al panameño ¿Qué va a hacer? El imperio se viene con todo Falta Y va a venir tarjeta María Señor Mario Ramírez Cero tiene Kiché Cero tiene Zololá El guardameta Víctor Bolívar Le va a pegar William Ramírez Ataca al imperio En el centro Sin problemas El guardameta Bolívar Y su únicamente Para la foto Les tira Creo que en el segundo tiempo Vamos a ver un mejor accionar Por los dos equipos Porque si no Tendrán que ir al tiempo extra Y si no Al lanzamiento de los penales Se va a terminar la primera parte Atacan Los murciélagos La bajaba Lima El toque largo Intenta buscar a Mar Dienao El colombiano Cuando El árbitro dice que terminó 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 La primera parte Se terminaron Los primeros 45 minutos Este es un volante De contención Profesor Uti Si El número 3 Que había tenido Problemas físicos Durante el primer tiempo Perfecto Cuando Arrancó Arrancó Vamos al arranque De este segundo tiempo En la variante Un partido más abierto Y ojalá haya goles Que es lo que Lo que estamos deseando Que haya emociones Y que Se pueda abrir el juego Que no sea tan cerrado Si Sin duda alguna Todos esperamos Que llegue la notación Atención Movimiento largo Va a pasar Cristian Lima Ataca Sololá Y en el toquecito El tiro Gol 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 Y el conjunto Sololá Teco Aparece El jalapaneco Cristian Lima Roba La jugada El chispo Se enfrenta El guardameta Ricardo Triguelo Y Gustavo Amado Normalmente Correcto Si Pero Ahora apareció De los cambios Que muchas veces Llaman la atención En el equipo de Kiché Movimiento Ahora de William Ramírez Kiché va a venir con todo Porque va a intentar Buscar el empate La mueve Ramírez En cortito Intenta buscar a Jorge Mario Acuac Que no ha aparecido en el juego De nuevo William Ramírez Puede venir con el centro Ataca Kiché El segundo paro La pelota pasada Carrasco de cabeza El guardameta El guardameta Bolívar Contra remate Busca el conjunto De Kiché La pelota Queda ahí Carrasco 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 La quitó Sobre la línea Todavía el colocho Barrera Insiste Kiché Contra remate Vuelo al guardameta Bolívar Espectacular Espectacular La tajada Del guardameta De Sololá Vaya tajadón Le quitó el empate Al cuadro de Santa Así es Y como mencionaba El profe Diego Ceruti Víctor Bolívar Se está convirtiendo En la figura De este compromiso Salvando Ya en varias ocasiones Al equipo De los murciélagos También Pues Melvin Barrera Ha ayudado bastante En el área defensiva También sacó Recientemente El balón Prácticamente De la línea Y El pedido ha provocado Desesperación En Francisco Paco Melgar Que está viendo Como las oportunidades Que están creando Hasta cierto punto Están siendo desaprovechadas La pelota Le terminaron perdiendo Va a ser otro movimiento Perfecto Mario Y es que Muy molesto El técnico Francisco Paco Melgar Es que está perdiendo El cuadro de Kiché Movimiento en corto Ahora para Henry Contreras Meliambi en el centro Y cabeza Vaya jugada La que se acaba de comer El panameño Luis Úñiga Y estaba militado Estaba habilitado Vaya jugada Miren Perdiendo el asesco Perfecto Emerson Ya estoy con Mario Ramírez Aquí Belmenado Salguero Ataca Kiché La pelota Dentro del área De cabeza Conectaba El cuadro Solo lo tengo Para Benigar El rompimiento Arranca el colombiano Marvillenado Por derecha Aparece Lima Mendy Sábal por izquierda Toque para Lima 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 El chispo Que va a ser dentro del área Ven al remate Se cruzó todavía Dani Uzz Ahora sí Puede ser importante Para Kiché En ataque Para lo que queda de partido Tres cambios Emerson Igual que Nieves Se va a jugar toda Es que no le queda otra No le queda otra Era lo que decía También Diego Hace unos minutos No le queda otra Tiene que buscar el partido Ya vimos que Si se anima un poquito más El equipo de Kiché Lo puede hacer Vuelve a manejar El panameño Luis Úñiga El petizo Carrasco El Salguero El venado El remate Del venado Salguero Encima del arco Del guardabeta Víctor Bolívar Ingresa con el 27 Norman Rodríguez Y por último También abandona Jorge Mario Atmak Ingresa con el número 13 Marcelino Castro Muchísimas gracias Mario Cuida Y el que distribuya En Kiché El resto son todos jugadores De área Vamos a decir así Zúñiga Nieves Marvin Que entró recién El chico que entró recién Son todos jugadores de área Entonces Bueno Se tiene que arreglar Solo para generar fútbol Se va a cobrar Tiro libre La pide Luis Nieves El talismán Le va a pegar El mexicano Buena jugada Para Kiché Aquí viene Nieves El remate El tiro Gol Por el equipo De Kiché Aparece Milvig Estrada Que es el último Que logra tocar el balón Tiempo de Claro Sports Conectamos tus emociones Movimiento de Wilson Díaz En el lateral Kiché Va a intentar buscar al segundo También Sololá Y si no iremos a tiempos extra Movimiento largo Recupera El cuadro de Sololá Largo el movimiento Para buscar a un Incansable Cristian Limas El chispo en ataque Que la puede robar Los que quiera adicional El internacional Walter López Quizá la familia Del señor Jaime Cáceres Justamente ahí Que murió recientemente Que creó El equipo de Sololá El remate Que parecía De Kiché Sin problemas El guardabeta La suerte De meter ese tiro libre Y ese empate Porque si no Conforme iban pasando Los minutos Se le iba complicando Cada vez más el partido Pero bueno Veremos que puede ofrecer En el alargue Tanto Sololá Que ha tenido Cambios Conservadores Y defensivos Y Kiché Que ha tenido Todo lo contrario Jugadores ofensivos Perfecto Aquí está el tiro libre De Julio Estacuy Para el cuadro de Kiché Una de las últimas jugadas Dos minutos adicionales La pelota por los aires Le va a quedar a Carrasco Carrasco Viene el rebate de Carrasco ¡Oh! La sacó Ahí todavía De la línea Este jugador Que era el Ixcán Este jugador Que llegó para el equipo Sololá Teco Vaya jugada La que terminó Sacando el cuadro De Sololá Emerson Casasola Y el profe Ceruti El ex Raimundo Ixcán Mira de dónde Sacó la pelota Cuando el árbitro Se que terminó 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 el juego Hasta aquí Dice la Internacional Walter López Nos vamos a 30 minutos más Nos vamos a la larga Mira en esta última jugada Creo que se pone En un alto riesgo Bolívar A la altura De la área grande Donde sale Cuando prácticamente Hay una Hay un Un grueso número De jugadores No podés salir De esa forma En el tiempo En el que te lo estás jugando Con lo que te estás jugando Y mira quién le termina Quedando la pelota Que es a Carrasco Que si bien es cierto Creo que termina Intenta ser El momento que hay Cuando hay tiempo extra Un jugador más Un sexto Se podía Se podía cambiar No tenía la duda Si se aplicaba En esta En este caso O no Pero sí Gracias Gracias profe Salud En cuanto Arrancó Vamos al arranque De este primer tiempo extra Así que jugaremos La ventaja Y luego Recomponer Y tratar de De manejar Los hilos del partido De una forma distinta O es demasiado arriesgado Y hay demasiado nervio En un partido Como estos A estas alturas Aquí viene el toque La buscaba el cuadro de Quiché Ya no pudo llegar El panameño Luis Su gigante Tropezar ahí con Walter López No hizo bien La diagonal López Movimiento Desahogo sobre Pedro Chic Aquí viene el Quichelense Que ahora juega para Sololá Se mete Pedro Chic De derecha Mete la pelota Al corazón del área Ahí no hay nadie La buscaba González Pero El cuadro de Quiché Viene el rompimiento Junior Israel Degnis Ataca Sololá Se vienen los murciélagos La va a intentar Junior Israel Degnis Viene el centro La pelota Al corazón del área Si cruzaba todavía La defensa de Quiché Su gigante La buscaba Alexis Raimundo Mejor Degnis Jonathan Sandoval La pide Mesa Pero creo que Sandoval Viene con el toque largo Buscan casi siempre A Ronald Castillo La roba Marri Henao Atacan Los Sololátecos Va a poner a jugar Al Chispo Lima Le va a quedar a Lima Dentro del área Aquí aparece Sololá Dentro del área La maneja Lima Va hacia atrás Hugo González Dentro del área No sabe qué hacer González Tiene cerquita Lima Ya la perdió Con Llegas Alexis Raimundo Lishkan Movimiento para Manuel Bendizábal Atrereza el mediocampo El equipo Sololáteco La pide Castillo Sobre el costado derecho Pasaba Bendizábal Debe tocarla sobre Castillo Que llega bien al contacto El balón para el rico El centro Castillo ataca Sololá Segundo palo La pelota pasada Punto Alito Y a la 6 en punto El guarda meta Ricardo Tegueño Foster En este momento Cuando el árbitro Prácticamente da por el cierre Me parece que da el cierre De los primeros 15 minutos Profe Ceruti Sí, yo creo que protesta ahí Ricardo Foster Pero me parece que no fue No fue con el codo ¿No? Fue a buscar la pelota El jugador de Sololá Sololá que termina mejor En este primer tiempo De la largue Intentando Para conocer el otro Equipo que asciende Cuando la Arrancó 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 Vamos al arranque De este segundo tiempo Extra 15 minutos o no O si no Nos vamos al lanzamiento Del penal La pelota en el movimiento De Pedro Chic Ataca Sololá Para Manuel Mendizábal La pide Castillo Sobre ese lateral Ataca Mendizábal La rompe Wilson Díaz Marcelino El Coco Castro De nuevo Carrasco El argentino Tocaba la pelota En corto Para buscar Ahora Melvin Estrada Arranca Estrada La pide El panameño Zúñiga Insiste Estrada Lo marca De cerca Alexis Raimundo Estrada aguanta el balón Todo lo que pueda No hay falta Sale bien Sololá Ese lateral Ronald Castillo Levanta las dos manos Jugada de laboratorio Para Sololá Que carga sobre el arco De Ricardo Tengaño Foster Ataca Los bruciélagos La pelota El segundo palo De cabeza Mesa Como pasó aquí La número 5 Todos le hacían Vista El cabezazo Del mexicano Mesa Estuvo cerca Otra vez Por lo menos Por lo menos Se facturaba Lima Los arqueros Que han pasado Por liga nacional Que han hecho Buen torneo Ahora en la primera división Te escuchamos Mario Efectivamente La tarjeta amarilla Fá para el número 10 Nelson Carrasco Perfecto Gracias Mario No creo que se van a adicionar Tal vez un minuto A lo sumo Movimiento de Kiché El toque largo Para poner a correr Al panameño Luis Zúñiga Llega antes Este jugador Jonathan Sandoval Que levanta un globito Se termina perdiendo La pelota Por uno de costado Consulta su cronómetro Walter López ¿Cuándo? Terminó 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 el juego Uno a uno Fue el resultado En más de 120 minutos La visión A un lado Para que el guardameta No visualice Ricardo Trigueño Foster Hacia dónde va a lanzar Hugo González Hincados Los anolatecos Igual Que los seguidores Del equipo de Kiché Van a autorizar El intercambio Walter López Manos en la cintura Para este jugador Hugo González Que se va a preparar Con el primer lanzamiento Aquí para González Se encamina González Para los anolatecos Uno, dos, tres Tira, gol Nelson Carrasco El argentino El petizo Para el cuadro De Kiché Se va a autorizar La intercambio Walter López La visión periférica De Carrasco Se encamina Carrasco Uno, dos, tres Tira Lo falló Lo falló Hernández Se prepara Este jugador Uno, dos, tres Viene el tiro ¡Oh, no falló! Lo falló Lo falló Lo falló Hernández De ascenso Se encamina Mendizábal Autoriza Walter López Mendizábal Uno, dos, tres Aquí viene Mendizábal Gol 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 ¡Dil conjunto Sololá 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 Es el nuevo Huespe De la Liga Nacional Del Balompié Guatemalteco Sufrió Sufrió Y le costó Pero finalmente Bienvenido Sololá Los murciélagos A Liga Nacional Del Fútbol Guatemalteco Y bueno Sin duda alguna Es un triunfo Emotivo Y hay que llamarlo así El tema De Jaime Cáceres Creo que sin duda alguna Fue parte de la inspiración Y Pásame Fútbol Guete